El Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40 Pues bien, había siete hermanos El primero se casó y murió sin hijos El segundo y el tercero se casaron con ella Y así los siete murieron sin dejar hijos Por último murió la mujer Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella Jesús les contestó En esta vida, hombres y mujeres se casan Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura Y de la resurrección de entre los muertos No se casarán Pues ya no pueden morir Son como ángeles Son hijos de Dios Porque participan en la resurrección Y que resucitan los muertos El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob No es Dios de muertos Sino de vivos Porque para Él todos están vivos Intervinieron unos esquivas Bien dicho Maestro Y no se atrevían a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué bueno terminar esta semana Y precisamente con esa frase que es para enmarcar Dios no es Dios de muertos Sino de vivos El Señor nos quiere vivos El Señor quiere que nosotros seamos sus hijos Por eso nosotros Dentro de los seres vivientes Somos los hijos de Dios Y como hijos de Dios Debemos saber que nuestra vida es La resurrección en Cristo Que así como Cristo resucitó El primero Como la cabeza Que quiere que todo su cuerpo también resucite Nosotros debemos resucitar Es decir Salir de los sepulcros Sepulcros que nos hemos labrado Sepulcros que se llaman La oscuridad del odio La fetidez del pecado La lejanía de la verdad El recuerdo constante de venganzas El estar toda la vida Como viviendo Como con un ácido En el corazón En los labios En la mirada Él quiere que nosotros vivamos Dedicados al amor Que nosotros estemos siempre Como vivos para Dios Casados Solteros En viudez Cualquier estado de vida Lo que el Señor quiere Es que vivamos Enteramente Dedicados A su amor A su gracia A su servicio Terminamos pues Esta semana Agradecemos A las hermanas Dominicas De Santa Catalina De Siena Por habernos permitido Que en este bello lugar Que ellas tienen Pues Nosotros hayamos podido Llevar a ustedes Estas reflexiones En medio de este paraje Hermoso Como el paraíso Como el Edén Que nos bendiga el Señor También A todas las hermanas A todas las religiosas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo